Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería, en esta ocasión del 84, de nuestra caldera de clase 5 bajo NX, Nova NOS, Platinum, del grupo Vaxi Roca. Este código, el 84, probablemente tenemos una anomalía interna. Las unidades operadoras, pues, ahí tienen un conflicto una y otra. Entonces, vamos a tratar de reiniciar, vamos a tratar de ver parámetros. Bueno, es un conflicto de dirección entre estas unidades operadoras. Entonces, que sepamos, por lo menos, por dónde va la cosa. ¿Vale amigos? ¡Chao!